¡Bienvenidos a Coaching on Radio Televisión! A una edición más de Sport & Goal, la 151. Yo casi no puedo hablar porque tengo un catarro horrible y de hecho este programa se graba los lunes y se ha pasado el viernes porque antes no podía. Pero me he traído dos fieras del golf, dos sultanes del swing, dos reyes del golf y que tienen sobrados conocimientos y una voz cálida y suave para acompañarles en este programa y yo estar calladito. Voy a colocar al nuevo, que es menos conocido porque tiene menos programas, solo tiene uno. José Miguel Fernández, profesional en Pozo Blanco. ¿Qué tal está el José Miguel? Hola, muy buena, encantado. El segundo apellido también es inglés, es José Miguel Fernández Fernández, ¿verdad? Sí. Es PGA Española y Española, por dos veces. No, era para que no, pues si lo perdían uno. Claro, ahí estamos. Y Yago Carrascal, otro ha sido de los programas. Tuvimos un Open de España cálido, suave y un poco subido de alcohol, pero esta es una historia que no voy a contar. Esta es una historia que no voy a contar de momento. ¿Qué tal estás, Yago? Muy bien, muy bien. También comimos bien en el Open de España. Muy bien, muy bien, muy bien. Y este año lo vamos a repetir de otra manera, pero ya te contaré, ya te contaré. Sí, muy bien. Bueno, es más tarde, ¿no? Nos da más cancha que aún queda, es en octubre. Aún no hay sede, creo, ¿no? Nos da hacer muchísimas cosas y bueno, ya lo tendremos muy agarrado. Oye, contadme, iniciamos el año, no es el primer programa de Coaching Gold Radio Televisión de Sport & Golf. Hablamos precisamente el otro día ya del LAC y hablamos de golf latinoamericano, pero yo tenía ganas de hablar con vosotros, porque no sois nuevos, pero sí veis una perspectiva distinta del golf español. José Miguel como profesional, sin ser miembro de la PGA, que nos lo ha confesado, ni andaluza ni española, pero yo le he visto trabajar con los niños y le he visto trabajar en Pozo Blanco, un campo que merece la pena. Mi mujer cuando vio ese campo dijo, pero si esto parece un campo de fútbol. Las calles son tan anchas que parece el largo de un campo de fútbol. Es una cosa espectacular. Es un campo que a mí personalmente me encantó y que yo no conocía, además. Contadme un poco. Se me está desgastando la voz, así que ya os toca decir lo que os dé la gana, porque yo no puedo más. Vale. José Miguel, por favor. Virtudes y bondades de Pozo Blanco. ¿Es muy hachad las calles? Yo es que no lo conozco, la verdad. Hay calles, la gran mayoría tienen de 40 a 60 metros de ancha. O sea, que para un tío como yo, que cuando eso se abre, abre mucho, no hay problema. Están preparadas para abrir, no para cerrar. Si cierras, te sales. Pero si abres, no hay problema. Ah, si abres, no hay problema. El peligro está en todo el campo, prácticamente, a la izquierda. O sea, que el juego Garela y que es lo más normal, no hay problema. Árboles, se va a encontrar Árboles porque está en mitad de, bueno, de una de las mayores de esas de Europa y del mundo. Sé que encima estaba en contra por todos lados y eso. Entonces, a la derecha Árboles y a la izquierda sí tienen el 8-1, el 8-2 y el 8-3 principalmente y el 8-7 con out a la izquierda. Out a la izquierda, vale. Ese no suele jugar mucho para mí, los azar a la izquierda. Lo de la derecha, algo más. En el hoyo 2 hay una carretera al lado que está, vamos, de calle está a 5 o 6 metros de calle. Y yo he visto gente, la bola por la izquierda, vamos, por encima de la carretera y meter la bola en mitad de calle. No pasan coches, por lo menos, ¿no? Bueno, tiran cuando no pasan coches, por lo menos se tiran. Bueno, es un gran campo, la verdad es que es un gran campo y hay un hoyo ahí que está todo lleno de árboles, que te decía que está lleno de árboles, un par 3, ¿verdad? Sí. Que es todo árboles, o sea, si caes y no caes donde debes caer, que al ser un par 3, te caes dentro de los árboles. Un par 3, que el bogey es bueno. Que el bogey es bueno. Sí. Bien, como yo soy jugador de bogey, el bogey es... Son 195 metros de amarilla y 215 de blanca. Ostras, Pedrín, 195 amarillas. Es un... Sí. Yo no sé si conoces, yo soy socio del RACE y no sé si lo conoces. No tiene oportunidad de jugar. El RACE también tiene un par 3, el 12, que también son 200 metros de amarillas. Y creo que es menos de blancas, creo que es algo menos. Y yo, pero vamos, ni corto ni perezoso, yo ya llego allí y madera 3, o sea, es que me da igual. Sí, eso lo veo yo también. Claro, o sea, yo para qué, no soy ni el más fuerte del barrio, ni el más vacilón, ni el más fantasma. Entonces, ¿para qué? El driver aún no, pero todo se andará. Todo se andará, es cuestión de... Esto con la edad, la edad, con la edad. Sí, sí. Bueno, me da un poco de cosa sacar el driver, pero podría sacarlo perfectamente. Si hace aire en contra, un panchito con el drive. Sí, sí, no, se hace aire en contra, igual el drive y sin panchito, o sea, con todo. Yo lo he jugado, yo lo he jugado el panchito con el drive en el centro nacional. Sí. El partra que está allí arriba del tono, creo que es el 15, que puede ser. El 14. El 14, que está rodeado de banques. Sí. Jugando un campeonato de España, de cuando está de monitor. Sí. Lo he jugado el drive, un panchito, me miraron los compañeros, este está loco. Pero como saqué el primero, el loco no era tan loco. Además, cogieron todo el drive. Claro. Ahí está. Ahí está, pues sí. ¿A cuánto queda de Madrid, más o menos? Pues siendo acordado, o sea, cuatro horitas o algo así. No, menos. Tres horas y media está. Tres horas y media, sí, por coche. Es una carrera muy fácil, además, por puerto llano. Claro. Sí, exacto. Madrid, no te un madrugón así, saliendo a los ocho de Madrid, llegas ahí para jugar a las doce. Además, una de las ideas que yo tengo, con todo este movimiento del torneo y de las ideas, pues, estas del family goal y otras cosas, es el crear un paquete o dar opciones de, tú coges el AVE, te dejas en Villanueva de Córdoba, coges un minibus, juegan algo, se jactan de jamón, ven donde se hacen los jamones, duermen en la casita rural. Y el domingo, después de la borrachera del sábado de noche, para Madrid otra vez. Para Madrid otra vez. Es que la mayor dehesa de Europa es por algo, quiero decir, ya sabes, dehesa, acornoques, bellotas y unos cerdos y un jamón que alucinas. Claro, impresionante, ¿no? Que alucinas. Pues sí, habrá que probarlo. ¿Y cómo va eso del family goal, del paquete? El family goal. Esto salió porque hay padres en la escuela infantil, de los casi 30 niños que hay, prácticamente 60 o 70% de los padres no juegan al gol. Entonces, con la intención y las ganas de conseguir que jugasen, dicen, ¿qué hago con los niños? Es que si subo al niño, no puedo jugar yo y qué hago con el niño si lo dejo abajo, ¿no? En el pozo blanco. Y de estas veces que a lo mejor te parta con un niño que otro, y viene el padre, que no juega, y dice, vente conmigo. Y vamos a jugar al gol, pero con tu hijo. Y a raíz de ahí, pues bueno, fue surgiendo la idea y digo, joder, ¿por qué no el padre y el niño dan clases a la misma vez? En verdad no saben. Claro, claro. No hay tanta diferencia, ¿no? Tienen el mismo nivel de, porque están de cero. Y ahí dándole vuelta, en Navidades hice dos fines de semana el family goal este, de una manera un poquito probando, a ver cómo resultaba. Se me juntaron los dos días, tres padres con cuatro niños. Y la verdad que les gustó a ellos y se sentían a gusto, ¿no? Porque yo estoy pendiente de los niños, les enseñé una serie enorme de seguridad para dar bolas con tu hijo. Sobre todo cuando son chicos, estamos hablando de niños de cinco, de seis, de siete, ocho años, nueve. Entonces, son edades que en el momento el niño no se da cuenta y no sabe para dónde va, ¿no? Se da la cuenta y no ve el peligro, ¿no? Entonces, una serie de normas de seguridad, pues que el adulto tiene que estar el primero, atrás del todo, y delante suya, pues el hijo más grande, si tiene dos, el hijo más grande. Y delante de ese, el más pequeño. De manera que cuando tú estás dando bolas, si te viene alguien de frente, lo ves. Si te viene por detrás, no. Entonces, el niño, en caso de que se vaya por bolas del padre, pues se le han acabado, porque siempre son metralletas pegando bolas. Pues el padre ve con suficiente tiempo al niño que lo tiene delante. Claro. Controlando ese tema, pues los niños, es divertido, ¿no? A la hora de patear, pueden hacer juegos conjuntamente, pues para controlar la fuerza. Venga, pásame la bola y la tienes que dejar en lo alto de paga. Tú se la pasas al niño, el niño te la pasa a ti. Para trabajar la caída de un lado al otro. Se puede hacer cosas, se puede hacer cosas y es divertido. Yo tengo un hijo con cuatro para cinco años y lo he hecho con él y yo me lo he pasado bien jugando con él. Y hay mucha diferencia, evidentemente, ¿no? De nivel, pero te lo pasas bien y el gol te lo puedes pasar bien con tu hijo y puede llegar un momento en el que ya digas a tu hijo, anda, vete a jugar con lo de tu edad y con lo de tu nivel. Claro. Ahí está. Pero te lo puedes pasar bien en familia. El gol es un deporte familiar y debemos de potenciarlo mucho más. Y eso está claro. Mi hija se va a ver florecitas. De pronto se para y se va a ver florecitas. No, mira qué florecitas más mola. A mí eso me costó al principio, ¿eh? Ahora ya no. Sé que los niños pueden tener una reacción de cualquier tipo, es lo que hay. Pero bueno, le encanta. Son niños. Es lo que ves, son niños y si les hagas por el campo, al final son niños por el campo. O sea, si hay árboles, si hay animales, si hay cosas, o sea, pues hay encinas, pues hay bellotas. Si hay bellotas se pueden jugar flores y tal. Al niño no le puedes tampoco tener atado ahí, parado, sin que corra durante tanto tiempo como dura una partida de golfa. No, no, ella no aguanta más de nueve hoyos. Dieciocho es incapaz porque se aburre. Hombre, mejor flores que bellotas, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que más daño. Pero ¿por qué? Y aquí sí, sin ánimo, que está el ánimo muy caldeado en este país que vivimos, pero ¿por qué es niña? Si fuese niño, hay mucho niño bruto que lo de la bellota es un arma. No deja de ser un arma arrojadiza y le ponen a tirar. Igual coge bellota y ve una ardilla y le pone a tirar las bellotas a la ardilla. O con un palo, a darle bellotazos con el palo, ¿eh? Es de forma de gola, ¿eh? También lo hemos hecho todos, ¿eh? Yo creo que sí, sí. Hasta los mayores, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Lo que yo no sé si con las reglas nuevas eso es bola equivocada o... O no sé, como ahora bola equivocada tampoco pasa nada. No, eso tampoco es un problema. Oye, vamos, voy a recordaros que hay más campos de golf en España. Hay un campo de golf que a mí me gusta mucho, Valdeluz, un falso fácil, planito como pozo blanco, con encinas como pozo blanco, más grande esto hay que decirlo, ¿eh? También tiene unos robles impresionantemente grandes que joroban porque están en el medio de la calle, ¿verdad? Yago, que tú lo conoces bien. Sí, los barrancos de salida. Los dos barrancos de salida que son maravillosos, y de vuelta, ida y vuelta, porque tienen el 1, 9, el 10, el 18. 1, 9, 10 y 18. Exacto. Deben tener cerca de un millón de bolas, una cosa así ahí metidas, sin ningún problema. Medio mío, mía, probablemente. Sí, yo ya las compro por kilos, no por número de bolas, directamente las compro por kilos y muchas vienen de ahí, directamente de ahí. En un portal que se dedica a vender cosas de estas, de bolas de segunda mano, y yo creo que vienen todas de ahí, de las que he perdido yo. En Valdeluz. En Valdeluz. Gran campo, a mí me gusta mucho, además con un gran director, otro Yago, Yago Caramés, gallego para más señas. Y luego tenemos nada más y nada menos que el Club de Golfo y Río Cerezo. Río Cerezo es un campo a cinco minutos de Burgos Capital, que ahora no puedo hablar de una oferta que tiene, pero es nada más y nada menos que la sede del 30 y 31, 31 y 31, campeonato de España de la PGA, igual que ha sido Pozo Blanco del primer campeonato de España del Match Play. Un gran campo que merece la pena que visiten. Bueno, volvemos ya mismo y les voy contando más cosas, pero escúchame los consejos, que les va a merecer la pena y ahora a la vuelta les van a encantar José Miguel Fernández y Yago Carrascal, porque yo no puedo hablar. Cuídense, hasta ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. Yo les tengo que decir que ahora, en unos días, van a tener un programa que hemos grabado en el Gran Hotel Guadalpín Manus con Isidoro San José, un lateral de la selección española y del Real Madrid de toda la vida. Y hemos jugado también con Enrique Madaleno, un amigo suyo de siempre. Que debió ser el delantero centro del Real Madrid si no hubiera sido porque había una persona. Nada. Prácticamente un desconocido, Carlos Santillana, que le cerró el paso en el Real Madrid. Pero que le permitió jugar en el Sevilla y en otros clubes y en el Mallorca y tuvo una carrera exitosísima. El tronco madaleno también. Jugamos la Caidesa. Les va a gustar. Es un campo que a mí personalmente me encantó. Yo ya lo conocía. Hacía muchos años que no lo jugaba. Es un campo que está hecho con mala leche. Siempre tiene usted en contra el aire. Siempre. O sea, no sé por qué, pero siempre tiene usted aire en contra. Dice, vale, yo voy en este sentido y ahora voy la vuelta con este de aquí. Da igual. O sea, para allá, usted el aire en contra. Cuando vuelve, dice, ahora lo voy a contrafar. No, no, otra vez en contra. Es una cosa cojolante. Muy divertido. Muy divertido. Y nos gustó y repetiremos. Un gran campo, el campo de la Caidesa. Con dos campos, el Headland y el de Lynx. Jugamos el de Headland porque el Lynx tenía un torneo. Yo no conocía el de Headland, conocía el de Lynx. Pero las vistas son tan espectaculares como las que tiene Lynx. Es una cosa preciosa. Un campo muy bonito y que merece la pena. Ya lo verán. Como también merece la pena el restaurante La Brasería, la Tratoría Inmar y el restaurante Jatame. Que también van a ver cómo lo hemos disfrutado. Y mi hija hizo una pizza con estos dos cracks, con Isidro San José y Enrique Madaleno, que les va a encantar. Les va a encantar el programa. Y hablábamos de campos de golf. Cabanillas Golf. La bestia. Con eso ya empezamos más. 72 golpes, pero 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y como no te vayas con mucho cuidado, 14 o 16 bolas que has perdido. Porque como no vayas por el centro, estás fastidiado. No es como un pozo blanco. No, si me voy a la derecha, estoy fastidiado. Si me voy a la izquierda, estoy fastidiado. Aquí o te vas por el centro o has muerto. ¿Verdad, Yago? Es lo que hay. Totalmente. En Cabanillas. Sí, sí. Un gran campo que se va a la pena jugar. Y además, si lo juegas mucho, cuando llegas a un campo así, más normalito y tal, dices, joder, soy Tiger Woods. Es así. Bueno, contarme. Contarme más cosas. Contarme más cosas. Que estamos en ello. Contarme más cosas de golf. Bueno, yo así, por hacer un repaso, empezó la semana pasada, porque realmente aún estamos a 10 de enero. Entonces, estamos empezando el año. La semana pasada, en los grandes circuitos profesionales, empezó la temporada 2019, que ya venía de 2018, pero empezó el año con el tradicional torneo de campeones, Century Tournament of Champions, que juegan todos aquellos jugadores que hayan ganado algún torneo y quieran jugar este torneo en un marco espectacular, como es la isla de Maui, en Hawái. Y nada, es un fin recortadito. Estoy viendo aquí, pero vamos, eran 34 jugadores, 33 jugadores nada más. Tiger Woods, en un principio se pensaba que iba a jugar, al final decidió retrasar un poco más el inicio de su temporada. Él ya dijo que, bueno, con todos los problemas de espalda y demás, que prefería no viajar, que ya él cumplió 43 años, que se complicaba y que prefiere pasar más tiempo con su familia, lo cual pues no se le puede reprochar. Y en sí el torneo, pues el torneo iba para que lo ganase un jugador, un bombardero como es Gary Woodland, que se fue saliendo durante las tres primeras jornadas. Se salió, o decentemente, en la cuarta también, firmando un menos cinco, pero le llegó un avión el domingo, le llegó un avión llamado Shander Schaufle, que ganó el último campeonato del mundo en Shanghái, que se marcó un menos once para ganarle por un golpe. Yo creo que la cara de Woodland en el 8-18, tuvo pat para Verdi, no lo metió, para Verdi y empatar y salió a playoff, la cara de un poema. Porque claro, dices, joder, yo hago menos seis, menos seis, menos cinco, menos cinco, en cuatro días, menos 22, y este tío que me viene aquí, que está a ocho golpes en la última jornada, y me lanza un menos once. Yo creo que la cara se le quedó dos, es la que se le quedaría cualquiera. O sea, habría ganado yo creo que 99 de 100 o 999 de mil torneos jugando así. Luego sí que quedó un poco en la tónica, en la que viene siendo habitual Rory McIlroy, salía tres golpes el último día, y pues parecía el norirlandés más o menos volvía a recuperar sensaciones, pero lleva así un año, un par de años, que los domingos pues por lo que sea el pad no le entra, no le funciona el pad, y entonces no consiguió hacer resultados. En un campo como Guayalae, que se llama, no, perdón, Guayalae es el de esta semana, como Capalúa, en el que se hacen muchos verdis, si el domingo de repente se queda la máquina, o sea, lo que es el pater frío, no va a tener opciones. Y luego lo que más nos incumbe a los españoles, jugó John Ram, que este año es el único que había ganado, un torneo en el circuito americano, y hizo Top Ten. Es un jugador que hace Top Ten. O sea, él juega y hace Top Ten. Juega en 150, juega en 30. Lógicamente estaba muy lejos, nunca tuvo oportunidad de luchar por la victoria, pero consiguió hacer un buen resultado. Al final un Top Ten en el primer torneo del año, siempre son buenas noticias, y por su parte él descansará esta semana, no está jugando en Hawái, y ya él le enfrenta luego el swing que viene en California, que vienen varios torneos, creo que son 5 o 6 torneos seguidos en la costa oeste de California, y él siempre juega mucho, suele jugar 4 o 5 torneos de esos, es donde ha ganado en Estados Unidos, así que tendremos que esperar a que el circuito vuelva a tierras americanas, que de momento está por ahí perdido por el Pacífico. Y hoy, vamos, esta semana se está jugando en Hawái el segundo torneo, que es el Sony Open, que, dato curioso Mariano, tú no sé si lo sabías, es el torneo con el sponsor más longevo del PGA Tour. No lo sabía. No sé la cantidad de años que lleva, pero Sony lleva patrocinando en Hawái este torneo, no sé, son 30, o sea, más de los que llevo yo en este mundo. Bueno, no es mi caso, que tengo unos poquitos más que tú. Sí, bueno, pues ahí andará. Ahí andará. Y nada, ahí no hay españoles, es un campo que suele ser muy fácil, bueno, muy fácil, o sea, fácil para esta gente, que son muy buenos también, pero es un campo en el que se suelen hacer muchos verdis, se hacen resultados, se suele ganar, el que gana de la cifra de 20 y pico abajo, por lo más general. Hace dos años, Justin Thomas ganó, yo creo que en la primera jornada, porque tiró un 59 y ya no hubo manera de coger, que lo tiró 59 y el segundo día tiró menos 8. Y dije, bueno, pues nada, ya a ver, tú solo, tú mismo. Y en este año, pues va camino de ser igual. Ahora mismo está liderando el torneo Matt Kuchar con menos 12, o sea, que ya se sabe, menos 12, dos días, lleva 10 hoyos, o sea, le quedan otros 9, plantará un menos 15 tranquilamente, pues eso, se terminará el torneo con menos 25. Y aparte de eso, está Bryson de Chambeau, está Jordan Spieth jugando, Bubba Watson. Como me gusta de Chambeau. Bueno, torneo interesante, de donde los haya. Y luego, el circuito europeo, por su lado, no tiene torneos. De momento siguen de vacaciones, ya no las vacaciones largas, pero vuelve la semana que viene con uno de los grandes torneos del año, que es el HSBC Abu Dhabi Championship, que es un torneo de las Rolex Series, quiere decir que reparte 7 millones y medio de euros, y luego, pues ya sabemos cómo son los jeques ahí, que consiguen atraer a base de cheque a grandes figuras y este año, pues, se han atraído a Brooks Koepka, número uno del mundo, bueno, número dos, Justin Ross lo consiguió la semana pasada del sofá, y a Dustin Johnson. Ahí es nada. Aparte de eso, Tommy Fleetwood, que lleva dos años seguidos ganando este torneo, Tyrus Hatton, Ostwycen, españoles, muchos, principal cabeza de cartel de los españoles, punta de lanza de la Armada, es Rafa Cabrera Bello, que suele jugar bien en tierras de Miratos, ahí, de Medio, ahí por el desierto se le suele dar bien, así que no le es uno de los favoritos a la victoria, y luego, pues, se cuenta con Adriano Taegui, que es un jugador que a mí me encanta y que ojalá pueda llegar al top 50 mundial antes de Augusta y poder jugar el máster, Ola Zabal también juega, Jorge Campillo, que hizo una gran temporada desde la refrenda este año también, conseguió una victoria, Nacho Elvira, Lara Zabal, Álvaro Quirós, Fernández Castaño y Adrián Arnaus, que creo que a Mariano te gusta un poco ese chaval. Joder, está colocado en el 135 del mundo, saliendo de la nada, ganando en el 2017 en noviembre torneos como amateur, en noviembre estaba ganando el Aps Tour como amateur, y ahora está colocado en el 135 del mundo, un tipo espectacular, muy similar al proceso de John Rand, ¿no? y que desde luego yo creo que es un tío que se puede colocar, yo escribí un artículo para soygolfista.com.co que tenía que estar hoy Rodrigo con nosotros hablando del Webcom de Bogotá, pero no ha podido ser porque había una rueda de prensa y precisamente comentaba que podemos colocar este año, si todo sale bien, a un tío en primer lugar, John Rand, puede ser perfectamente, el año pasado estuvo segundo y pudo ser primero y colocar cuatro o cinco en el top 20 y dos o tres en el top 10 del mundo, fácil, o sea, Otaegui, tú acabas de decir, tiene capacidad para colocarse en el top 20 si todo le va bien, Arnau puede hacer cualquier cosa, no tiene límite ese chaval, tiene la misma edad que John Rand, 24 años, se llevan días, Sí, yo a Adrián Arnaus le he visto poco, le he seguido bastante el último año, año y medio, porque es impresionante la carrera, es un bombardero, es un tío que la descoce, o sea, no es que le pegue el panchito que hablaba José Miguel antes, este coge el drive y el drive es para romper la bola, pero luego creo que tiene mucha cabeza y tiene juego, vamos, para ser top 10 del mundo, yo creo que sí, tiene cabeza y juego para ser top 10 mundial, luego pues al final están también los Sergio García, Rafa Cabrera, que ya están muy asentados, no les vamos a conocer ahora, y Campillo, que tú lo has mencionado, y Campillo puede hacer perfectamente subir 50 puestos este año, porque lleva más de 10 años como profesional, más o menos de tu edad, ¿no José Miguel? Sí, sí, yo creo que Jorge Campello me gustaría que ganasen, sobre todo porque supieran lo que es ganar, porque ha estado muy cerca y creo que merece ya cuanto menos una victoria y ojalá sea de este año, igual que Nacho Elvira, que también es jovencito, también me parece un tío encantador y muy simpático, muy humilde, que estuvo muy cerca en el Open de España, pero que aún también de momento se le resiste, ojalá pues ellos dos consigan una victoria, yo creo que el golf profesional español está de buena salud, el masculino sobre todo, el femenino creo que también, están jugando ahora las chicas en Abu Dhabi, los chicos juegan la semana que viene, las chicas están jugando ahora, y Luna Sobrón está tercera a dos golpes, después de dos jornadas, un torneo se juega a 54 hoyos y saldrá mañana, o sea, faltan 18 hoyos y está a dos golpes de la cabeza, o sea, que por qué no, podría empezar el año con una victoria que sería magnífico para el golf español en general, o sea, ya no hago distinción entre masculino o femenino y para ella en particular, porque creo que es año de Solheim Cup y bueno, daría muchísimas esperanzas a que alguien pudiese acompañar también a Carlota Zyganda, a Zahara Muñoz en esa consecución de llegar a la Solheim Cup y seguir avanzando consiguiendo torneos. Pero yo lo que quiero son los palos de Desambé, quiero los palos de Desambé, tengo que encontrar cómo se compran esos palos, a mí me gusta la idea de jugar con todos los palos. ¿Sólo con una medida? Sí, me gusta esa idea. Es que como yo voy a la contra en todo, incluso en YouTube, pues por eso debe ser. Volvemos ahora mismo, pero no sin antes contarle una cosa, Green Seed, si quiere usted jugar un torneo, pero de los buenos, de los de verdad, de esos que se entregan coches, Green Seed Golf, que además quiere recibir, bueno, no sé, un telémetro pero en un sorteo, pues también, Green Seed Golf se lo va a dar. Todavía no tenemos el torneo cuando se va a jugar, por último se jugó el 22 de diciembre, pero yo creo que en marzo va a haber un nuevo torneo, ya se lo iremos diciendo, pero merece la pena, merece la pena. Green Seed Golf es un gran organizador de torneos que tienen que tener presente en todos sus deseos para realizar esos torneos. y también añadir Dublin House, que no lo puedo olvidar, es un clásico en este programa, más de 68 programas realizados en el Dublin House, en la Plaza Mayor de Guadalajara. Merece la pena que vayan, un restaurante extraordinario, unos sintonis que no hay color, los mejores de Guadalajara con diferencia, vayan a Dublin House que van a disfrutar. Cuídense, volvemos ahora mismo y escúchenme los consejos que a mí me hace falta, porque comemos de ello. Cuídense, ahora volvemos. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, y iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. Estaba yo hablando de precisamente de que tengo que hacer una compra de una casa y ustedes lo pueden hacer también porque tú me hablabas de que te habías comprado una moto. Eso no lo tiene Centro 21. Pero Centro 21, si usted quiere una plaza de garaje para tu moto, la puedes encontrar. Y específicamente Centro 21 Antillas con dos sedes en Madrid y que trabaja también en Barcelona y en Málaga y en Marbella, te lo puede resolver hasta un campo de gol si te hace falta. ¿Tú quieres comprar un campo de gol, José Miguel? Habla con Centro 21 Antillas que te lo vas a encontrar. Y no olvidemos una cosa, el Ayuntamiento de Guadalajara todavía ya no es, Guadalajara ya no es sede de la Ciudad Europea del Deporte 2018, pero ahí estamos. Es una bonita ciudad donde se vive y se disfruta del deporte y seguimos teniendo más de 60 acondecimientos deportivos y un turismo que merece la pena visitarse. Vengan por aquí. Además, el Ayuntamiento, Plaza Mayor. Dublín House, Plaza Mayor. Lo tienen todo resuelto. Llegar a la Plaza Mayor y has resuelto el tema, pero nada, en un pispas. En un pispas. Oye, contarme cosas, que estábamos hablando e iba Yago a contar algo y le he cortado justo cuando arrancábamos. Ah, no, yo, a ver, porque has sacado el tema un poco de Dechambó, que es al final, y bueno, pues Dechambó, que es así, pues el golfista científico y yo creo que el tema que ya daba que hablar antes de terminar el año 2018 y que claramente es el que ha dado que hablar ahora a empezar 2019, es el cambio de reglas, que no por anunciadas son menos relevantes o pierden un poco de esa fama que la gente ya está harto de hablar. Yo creo que nos tenemos muchos que acostumbrar fácil a una que Dechambó ya dijo que iba a aplicar y aplicó en el primer torneo que fue lo de no retirar la bandera a la hora de patear cuando a él no le venía bien. Yo no sé, José Miguel, qué opinas de eso, esa en particular. Es que el tema de las banderas es que depende el tipo de bandera realmente, porque si estas que son estrechas por abajo y van engordando, esas absorben mucho más el golpe y en un momento he terminado un par largo que se te va un poco la mano la bola te la retiene, incluso te la puedes meter. Pero hasta que son finas, que son enteras del mismo calibre, el cimbreo es mucho mayor y esas te las escupes. Él ya lo dijo, Dechambó lo dijo, que analizaría el material del mástil de la bandera para ver si le convenía más. Dijo que si era, vidrio policromado no sé qué, no sé cuántos tal, o sea, como plástico tal, un material así que si era así que jugaría con ella, que si eran de metal, metálicas, que son las finitas así metálicas, que esas que no jugaría con el puesto. Pero de todas maneras el tema de la bandera es un par largo lo puedo entender. Es una, porque bueno, si se te puede ir la mano más fácilmente, pero dejar la bandera puesta en un par de metro y medio, dos metros, tres metros, se supone que hay controlas un poquito más a la distancia. Yo digo que también, o sea, yo entiendo lo de aligerar en el juego, acelerar, eso es lo que tú dices, un par largo, no vas a quitar la bandera, puedo entenderlo en un par muy corto, típico par que lo dejas dado, por no sacarla, termino ya y fuera. Y luego en los par cuesta abajo también lo puedo entender. Yo, desde mi punto de vista, en un par cuesta abajo, a lo mejor así, que dices, igual se me va pues casi que... Que la dejo, ¿no? Sí, que la dejo y si toca la bandera pues igual me la para. Hombre, para los que sí va a venir bien y dejar la bandera puesta es para los campeonatos de niños. ¿De niños? Sí, va más rápido. No quita la bandera, venga, patea y ya está. Por ejemplo, en ese aspecto, sí, un campeonato en principiante, pero a nivel ya profesional o a nivel amateur, no sé hasta qué punto quitar la bandera, dejar la bandera puesta, perdón. Sí, sí, no, no, o sea, habrá que ver, yo creo que, a ver, tampoco creo que sea algo que influya demasiado, el que quiera que la deje puesta y el que no que la quite, o sea, esto para gustos de los colores y si se permite eso, pues ahí está la regla, la opción del jugador, como cuando está fuera de green, en ante green y hay gente que la quiere fuera y gente que la quiere dentro. Hay muchas veces que pateas con la bandera, porque bueno, esto de lo de la bandera lo hemos hecho todos porque para ir más deprisa lo hemos dejado jugando y tal, y hay veces que os ha tenido que pasar a vosotros también, que pateas, toca la bandera y ni entra ni sale, se queda en un estado ahí de medio-medio, colgando, y eso que es, ahora con esta regla que es pat, la has metido, no la has metido, tienes que sacar la bandera con cuidado para que entre, ¿qué tipo de...? Porque ahora tendrán que aplicar una regla con eso, si no ha llegado ni a entrar ni a salir, tendrán que darlo como válido, ¿no? Pues no sé, claro, que... Yo ahí me he pillado y ha cambiado, la bola se considera adentro cuando toda ella repose en su interior, ¿no? Claro, pero se queda ahí flotando, que no ha entrado. Si no está adentro en su interior, no reposa sobre el interior del 8, no se considera adentro, sea con bandera o sin bandera. Pero no la puedes patear, ¿cómo la pateas? Ya, pero si mueves el palo la bandera, ¿entra? Claro. Si entra, sí. Si no entra, si no entra, no. Y si... Lo que no sé es eso, o sea, si tú haces en plan, al mover el palo, no es que quede colgando y la bola caiga, o sea, sino que si... Si tú mueves y rueda o da media vuelta, no sé qué se considerará. No sé, yo creo que eso sería más días con viento, sobre todo, aceptará más, porque ahí la bandera se está oscilando. Sí, pero la bandera tú la pones recta, la bola entra o no entra. Sí, sí. Una bola en mitad del camino no se queda. No, no, eso está claro. Se han visto muchas imágenes también de habilidosos, de los dos golpes. De una bola que llega a un árbol y está entre medias el árbol del green y tal, bueno, pues era un poquito habilidoso, pegarlo un poquito y luego colocarla con el siguiente. Eso no vale, pero a lo mejor si toses tras el segundo golpe a lo mejor si cuela, no sé. Es que la apreciación es un poco difícil, ¿no? Bueno, la intención, la intención es obvia. Si tú por error no diriges la bola hacia donde tú quieras echarla para la izquierda, cuando tú la das en el aire la bola sale para donde pilla. Y más a un cierto nivel. Eso le puede salir a un amateur que esté empezando o que esté... Pues sí, le puede salir eso. pero si un handicap relativamente en medio bajo eso te sale a cositas hechas. Te va a salir y además encima como lo del árbol, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que en este golpe la va a dar dos veces, ¿no? La intención está. Y el deporte este teóricamente es de caballeros y señoras, ¿vale? Tienes que ser conscientes de que has hecho lo que sí te ha hecho. No sé qué... A mí hay una que no me queda muy clara que es la de apoyar pero no es apoyar. O sea, no sé si dicen reposar el palo en el obstáculo. O sea, yo entiendo que si está marcado en rojas vale, pero en el bánker no sé, es que yo no me veo apoyando y luego o sea, no, no, o sea, es que no me queda muy claro si es apoyar o es simplemente reposar. O sea, no puedes apoyarlo entero para saber el tacto de la arena. Luego, puedes hacer swing de prueba golpeando, o sea, golpeando el suelo pero no entiendo si en un bánker se puede hacer. Entiendo que no. El objetivo del bánker es que tú no puedes saber la textura de la superficie con el palo o con las manos. Sí. Solamente con los pies. Hasta que no golpea entonces tú podrás apoyar el palo dejarlo caer sin hacer fuerza sobre él para meter el palo bajo la tierra. Claro. Eso sí no puedo llegar a entender. Sí, sí, a mí es que no me queda claro si es apoyarlo tal cual, o sea, como si yo como yo lo apoyaría en calle o es simplemente que toque un poquito la arena. es lo que no me queda claro. No está claro y hasta que no te penalicen en un torneo no te vas a enterar, eso está claro. Bueno, depende la gente que tengas en tu club que se lían las reglas mucho. Por eso, eso digo, depende con quién estés jugando, igual me penalizan igual no. Yo caí en su momento porque esperando un compañero apoyé el palo en el revanque, iba ganando, el otro se dio cuenta y dijo, pues ahí está la mía. Y es verdad, para aparecer la regla yo no lo sabía, yo tendría 14 años o por ahí, no lo sabía. ¿Y te ganó lo yo? Me ganó por un golpe al final entonces. ¡Extras! ¡Joder! No sé, yo entiendo que las reglas hay que sabérselas. Yo donde voy a meter la pata es que me cuesta la idea de dropar a la altura de las rodillas. Esa a mí también. Tengo la tendencia a hacer así y ya está. Además, la regla ahora es que mida o aprecie la distancia de dos palos. Aprecie. Aprecie, o sea, no hace falta que usted saque el palo de la bolsa sino diga, va, venga, esto son más o menos dos palos. La bola entró más o menos por aquí. Ya sabéis los vivos que hay para todas estas historias. Al final lo acaba colocándolo en el medio de la calle, cuadra perfecta y tal, porque va la palabra aprecie la distancia de dos palos como usted considere. parece que estamos obligando las reglas del fútbol. Es por apreciación. Por apreciación, efectivamente, como el VAR. La apreciación eso es... El otro día el árbitro apreció que no fue penalti a Vinicius. Un poco más si lo mata, pero bueno. Pero bueno. Y sin embargo es de la copa, pues... Apreció que sí. Pero apreció que le empujó. Que le empujó con lo cual penalti. Ya, es complicado. Yo aprecio que soy guapo, pero me ve la gente y viste que... No, eso había que medirlo, porque yo no lo aprecio. Está claro. Sí, sí. No, pero es un poco... Yo luego... Luego hay otra que me la comentó mi padre el otro día. El lunes fui a jugar al golf. La de bola perdida o fuera límites. O sea, ahora, por agilizar, tú tienes la opción de, bueno, si tú crees que ha salido, como vemos en la apreciación, por aquí, juegas con dos golpes de penalidad. Pero juegas desde calle. No juegas dropándote desde... O sea, si eso es un raf... No, la colocas en calle. Entonces, claro, yo, como un tío que yo, o sea, yo en un drive, pum, me voy fuera de límites, pues no juego a la provisional. Yo digo, más o menos por aquí, y juego desde calle, porque antes voy a jugar mi cuarto golpe, sabiendo que estoy en calle, a jugarme una provisional o jugarme una tercera bola desde el T, ¿qué voy a avanzar? No voy a avanzar mucho más que con la primera calle. Es que eso, por ejemplo, nosotros en nuestro campo, en el hoyo uno, tenemos a la derecha, hace doble a la derecha, y tenemos auto a la derecha protegiendo el hoyo 5, que está ahí el green. Entonces los que pegamos, pues te pueden liar y mandar la bola green. Sí. Pero tenemos ahí un auto aéreo. ¿Qué pasa? Que ahí, yo mando la bola por allí, la calle está, más o menos, a unos 4, 5, 6 metros, dependiendo, o 7, o 8, dependiendo de dónde te salga. Claro. La bola ha ido out, porque se ve que va out, y te la vas a poner donde tú creas más o menos, porque la bola realmente no está viendo por dónde está entrando, porque ahí hay arboleda. Sí. Ahí el beneficio, hombre, el beneficio es muy grande. Claro, y como habéis dicho, me lo has dicho tú de antemagada, hay mucho vivo en esto de hoyo, digo no, yo creo que tal, y a lo mejor, se ha ido out, se ha ido out, pero claro, no, pues por aquí, claro, y 200 metros, la pongo en calle, y al final me está quedando, sí, es un cuarto golpe, me da igual, es el cuarto golpe, pero me está quedando un golpe a lo mejor de 120 metros o 130 metros desde calle. Es que puede merecer la pena, además, depende en qué estés jugando. No, ese out lo quitaremos, seguro. Sí, pero yo entiendo que ese out está puesto de manera, o sea, por proteger a los jugadores. Sí, pero de todas maneras está igual, pero de todas maneras está igual, porque yo, qué más me da, si la clavo por el sitio, si la pierdo, la tenés en calle. ¿De cuándo estoy tirando a Green? En un par dinko, todavía tengo opción hasta de hacer el boli. Anda, vete para atrás. Sí, sí. No, 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 ya te digo, o sea, yo ya lo de la bola provisional, si se va out, no la juego. No. Si estoy entre medias de si se ha ido out, no se ha ido out y tal, pues nada, si la encuentro bien y está jugado, pues se juega desde ahí y si no, pues nada, juego el cuarto golpe desde la calle, pero muy tranquilamente, vamos. No me corto el pelo, además, yo en los típicos outs que hay out de derecha, como se me abre a un día, pues me da igual, pues me voy ahí al centro de la calle, más o menos calculo que tengo 140 metros para Green. Pues nada, intentar sacar el bogey o amagar el doble bogey, en otras, pues a lo mejor aún me estoy viendo para sacarme el triple bogey. La solución es plantar árboles muy grandes alrededor de las calles para que no puedan llegar. Esa es la solución. Ahí está, y luego, sí, lo de dropar por la rodilla, yo también. Jordan Spitz, hace dos días, dijo que no entendía muy bien, dijo que, o sea, que podían tener lo de dropar por la rodilla, pero que porque era obligatorio dropar por la rodilla, o sea, que dejasen dropar entre el hombro y la rodilla a la altura que uno quisiera. Ah, pero ¿tienes rodillas y la rodilla como tal? ¿Ya había entendido la altura de la cadera? ¿Tenías más o menos...? No, la altura de la rodilla sin flexionarla. Oye, quien no llega a la rodilla... Es que es más difícil todavía. Yo es que como... Sí, no, no, que no llega la otra opción que me dijeron es en plan hacer como una genuflexión, o sea, tú apoyas una de las rodillas y la apoyas en el suelo, la otra la dejas como un ángulo recto y desde donde está el ángulo recto, o sea, con tú el cuerpo así recto, desde ahí la dejas caer. No sé si, para un dropaje de out más o menos tu apreciación y para la de los partes tiene que ser la rodilla, sí o sí. Desde la rodilla, sí, que yo también creía que era, bueno, desde la rodilla o si no, que es desde la rodilla, lo que es más o menos desde el hombro como se ha hecho toda la vida, tal, no, no, desde la rodilla, siempre, sí o sí. Yo en eso me voy a equivocar. Tan flexible es una cosa que sí te beneficia mucho y ahí que al final el interés a un droparte bien eras tú, o sea, es como tú dices, ¿no? Claro, desde la rodilla lo que dicen es que claro, al haber menos distancia desde al suelo, desde donde dropas, no, la bola en sí no, en teoría no debería rodar tanto. O sea, porque hay menos distancia de lo que tú quieras. Llega con menos velocidad, eso dicen. No, pero si rueda la puedes colocar en la segunda vez después de dropar, si la ha rodado y tal y no se ha colocado dentro de la zona de dropaje, directamente la puedes colocar y andando. Que también va a haber más de uno que lo va a hacer así, claro, porque todo el mundo tiene habilidad para esas cosas, ¿eh? Sí, a mí lo que me... Ya la tenía a la altura del hombro, ya la tenía, a la altura de la rodilla. Sí, sí, a mí lo que me surgió, una duda, perdón, que vuelva con lo del out, colocarla en calle, por ejemplo, no se ven muchos, pero algunos hay, los típicos parteres que a lo mejor tienen out o en un lado o por detrás de green o algo así, a lo mejor es out, que no es ni roja ni agua, no, o sea, que es out, claro, ahí qué, lo más cercano a calle es el green, que vale, me la coloco en green y estoy pateando de cuatro. Y es la mejor idea, ¿eh? Más adelante. Yo supongo tendrán que ponerlo, digo yo, o sea, se me ha ocurrido ahora, supongo tendrán que ponerlo como obstáculo de aguas, a todo rojo, en vez de blancas, rojas, porque si no, ¿qué? ¿La pongo en green? Pues nada, pues me voy out, saco el driver, la mando, la mando, ya me dropo desde ahí, bueno, saco el bogey, bien. Bueno, realmente la calle, en el caso de, de, de un par 3, es el ante green, esa es la calle, realmente, de, no, no estarías en el green, estarías en el ante green, pero vamos. Sí, pero, pero vamos. Vamos, que igualmente, o sea, si estoy en el ante green, si la bandera está situada, la izquierda, la izquierda, yo digo que aprecio que mi bola se fue larga y bateo ante green a 2 metros. El tema del aprecio es lo que realmente sorprende, pero bueno, seguiremos hablando de esto y muchas cosas más con estos dos señores cuando ellos quieran y, bueno, yo me gustaría contar con vosotros este año todas las veces que podáis. Pero hasta aquí hemos llegado, porque yo ya no puedo más y como además soy el dueño del canal, pues he decidido que hasta aquí hemos llegado porque no puedo más. Así que... Y capo. Y se acabó. José Miguel, Yago, Yago, José Miguel, muchísimas gracias por estar ahí y, oye, que cuento con vosotros este año un montón de veces si os parece bien y tenéis tiempo, ¿vale? Gracias a ti, Mariano. Muchas gracias y para lo que haga falta. Mejor que sí. Señoras, señores, ah, por cierto, que este jersey es nuevo, gracias a Chema Escudero que es el que nos hace los bordados, Pepa Gómez, una maravilla, merece la pena. Usted busque en Facebook Pepa Gómez y lo encontrarán, una mercenilla de maravilla que trabaja muy bien y a Chema Escudero, que si no se me va a olvidar y me van a dar una colleja y con rato. Esto, cuídense, muchas gracias por todo, gracias por estar ahí y tenemos la intención este año de duplicar los 150.000 oyentes de televidentes de media a 300.000. Dependemos de ustedes, así que, cúnanse. Ah, y denle, por cierto, a suscribirse a la campanita que siempre se me olvida y voy a empezar a decirlo. Cuídense, hasta el próximo programa. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas, impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar